Señor ministro, señor comandante general de la policía, un saludo y una felicitación por cumplir su trabajo, principalmente a los efectivos de la policía que después de un seguimiento riguroso, después de mucha paciencia, después de mucho trabajo profesional, logran estos resultados. Entre el 25 y 28 de mayo reciente, a través de dos operativos muy importantes, se ha logrado precisamente requisar este material ilícito. Estamos hablando de más de 5 mil kilos de droga que ya no van a estar en manos de los delincuentes, ya no van a poder llegar a consumidores, a la juventud, que al consumir esta droga tanto daño le hace. Es sumamente importante este trabajo articulado que trasciende nuestras fronteras, porque este trabajo no podría hacerse solamente si trabajamos en el entorno de nuestro país y tenemos que articular con autoridades de otros países para poder combatir la delincuencia que tiene características internacionales. Y es que nos hemos puesto estas tareas en el Perú. Nuestras tareas es combatir los males que aquejan a nuestra sociedad. Podríamos dejar que esto continúe igual. Podríamos hacernos de la vista gorda. Podríamos en muchos temas dejar que las cosas continúen. Pero no. Este gobierno ha tomado la firme decisión que combatir los males que lo aquejan. Por eso es que siempre hemos recurrido a nuestra Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas, para que respalden las decisiones políticas de este gobierno. Y hemos encontrado profesionalismo, entrega, compromiso para cumplir con estos objetivos. Fácil hubiera sido para nosotros dejar que, por ejemplo, la minería ilegal siga devastando nuestra Amazonía, como lo hacía en la Pampa. Y así, cuatro gobiernos han dejado que ese cáncer crezca, crezca y siga creciendo, yendo contra el medio ambiente, contra los derechos humanos. Pero tomamos la firme decisión este año de combatirla. Y ya vemos los resultados de la mano de las Fuerzas Armadas, de la mano de la Policía. Queremos cambiar las cosas combatiendo lo que hace daño a la sociedad. En el braen. ¿De dónde viene esta droga? Viene del braen. Y ahí estamos combatiendo con inteligencia policial, con inteligencia de las Fuerzas Armadas, y estamos cada vez reduciendo las áreas de producción. Y en esta lógica estamos cada vez teniendo menos distritos en estado de emergencia. Vamos a pacificar el braen. Es uno de los grandes objetivos que nos hemos propuesto para evitar que estos productos lleguen a nuestra sociedad. Y estamos trabajando juntos para lograr este objetivo. Y esta es una muestra de la decisión firme de este gobierno de combatir el narcotráfico. Y tenemos profesionales en nuestra Policía Nacional que están haciendo bien su trabajo. Pero también hay otros campos donde no queremos que las cosas continúen igual. Y hoy es un día sumamente especial. Dentro de muy poco, el ministro, junto con todo el gabinete, estará acompañando al primer ministro para hacer el sustento de una cuestión de confianza. Nosotros hemos dicho a los peruanos y también a los congresistas, ¿queremos tener el mismo tipo de política actual o queremos cambiar? Así como en la minería legal, así como en el narcotráfico. Queremos cambiar y mejorar también el sistema de administración de justicia. También queremos mejorar nuestro sistema político. Por eso es que decimos, ¿estamos de acuerdo con los blindajes que ya se han hecho cotidiano o cambiamos al respecto? ¿Estamos de acuerdo con la corrupción que nos agobia y que nos afecta a todos o la enfrentamos directamente? ¿Estamos de acuerdo con la inmunidad cuando se convierte en impunidad o cambiamos las normas para que esto no siga ocurriendo? ¿Estamos de acuerdo con que dinero sucio, ilícito, alimente las campañas políticas o lo desterramos? Claramente estamos definiendo que queremos un cambio. Los peruanos en su conjunto queremos un cambio y eso respetuosamente le presentamos al Congreso de la República para que a través de ellos se dé el cambio. Y queremos, siempre con el arma de la ley y respetando estrictamente la Constitución, hacer estos planteamientos. Así que son días importantes de decisiones, días importantes como el día de hoy, que mostramos el fruto del trabajo responsable de nuestra Policía Nacional. Aquí con la incautación de más de 5.000 kilos de droga. Ese ejemplo que nos da la Policía Nacional cuando trabaja respetando estrictamente las líneas, los objetivos que se ha propuesto, queremos también demostrarlo en todos los campos. Así que nuevamente, felicitaciones general y por su intermedio extensivo a los que directamente han trabajado para hacer realidad esta incautación que beneficia al país porque combate la delincuencia internacional. Muchas gracias.